Una planta que vive gracias a otra. Colibríes y marsupiales que la diseminan por el bosque. Aves que se refugian en los árboles. Insectos que degradan lentamente la madera. Retoños de arrayán que crecen al cuidado de un guardaparque. Turistas. Miles de personas que disfrutan un escenario único. Una compleja red de relaciones busca mantener su equilibrio dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Cada rincón de nuestro país tiene una geografía, una historia y una red que conecta a los seres vivos que lo habitan. Estos elementos que se vinculan en un equilibrio dinámico y frágil le dan a cada lugar una identidad propia. Soy Leonardo Proverbio, escalador, viajero incansable. Me propuse recorrer los parques nacionales argentinos para descubrir sus delicados entramados y conocer los recursos que se utilizan para protegerlos. En Argentina hay 42 áreas protegidas por la Administración de Parques Nacionales. Creado en 1934, el Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado al sur de la provincia de Neuquén y en el extremo oeste de Río Negro, fue el primero del país y el tercero en el mundo. Rodeada por el parque se encuentra una importante ciudad, San Carlos de Bariloche. Acá viven más de 100.000 personas y todos los años llegan cerca de 800.000 visitantes. En este edificio histórico donde funciona la Intendencia del Parque, trabaja Horacio Paradela. Él conoce a fondo los esfuerzos que se realizan para la conservación ambiental en esta área protegida. ¿Qué se fundó primero? ¿La ciudad de San Carlos de Bariloche o el Parque Nacional Nahuel Huapi? Lo primero que se funda es la colonia agrícola pastoril Nahuel Huapi, allá por el 1902. 32 años más tarde se crea el Parque Nacional Nahuel Huapi para asegurar la frontera con Chile. Bariloche se desarrolló en ese momento con todo. La Catedral de Bariloche la hizo Parques Nacionales. También se crearon edificios públicos como hospitales, escuelas y eso le dio una nueva vida a la ciudad. Fue importante la decisión de que los parques nacionales sean un motor de desarrollo económico a través del turismo. Este es el primer parque nacional de la Argentina. Este parque nacional nace gracias a la donación del doctor Francisco Pascasio Moreno. Esto sucedió el 6 de noviembre del año 1903. En el lago Nahuel Huapi es usual escuchar las sirenas de las lanchas en señal de homenaje al pasar por la isla Sentinela. Según su deseo, descansan los restos de Francisco Moreno, más conocido como Perito Moreno. Trasladan los restos del doctor Francisco Moreno a Neuquén. Figura extraordinaria de nuestra época de grandes revelaciones, el Perito de la Nación fue un visionario de las riquezas en las regiones del sur. Sus restos fueron depositados en la isla Sentinela. Este naturalista fue una de las figuras más fascinantes de su época. A los 23 años, emprendió un viaje a la cordillera patagónica, que ayudó a determinar los límites con Chile. Rápidamente, se dio cuenta de la importancia estratégica del lugar y fue el primero en izar allí una bandera argentina. El 6 de noviembre de 1903, escribió una carta al ministro de Agricultura en la que señalaba su deseo de donar a la nación tres leguas de su propiedad en la zona de Puerto Blest para ser destinadas a parque público. Desde 1948 hasta hoy, ese día es recordado como el Día de los Parques Nacionales Argentinos. La superficie del parque equivale a un tercio de la provincia de Tucumán. Este es tan amplio que contiene 240 cuerpos de agua, infinidad de arroyos y cuatro ambientes naturales muy distintos. El bosque húmedo, la selva valdiviana, la estepa patagónica y la alta montaña. Las dimensiones del parque requieren un gran despliegue de recursos para su manejo. Acompaño a Pablo Rosso a la isla Victoria y en el camino me ayuda a entender cómo logran coordinar los trabajos que realizan. Es uno de los más complejos por la multitud de actores que hay relacionados al parque. Desde pobladores, comunidades indígenas, propietarios privados que viven dentro del parque nacional, comunidades como Bariloche o Villa Langostura, que tienen sus ejidos municipales rodeados completamente por el parque. Y la complejidad radica en lograr que todos vean la importancia de un área protegida y que puedan seguir haciendo sus actividades, pero sin impactar al parque nacional. Necesitas un equipo multidisciplinario. Los parques nacionales no se mantienen solo con guardaparques. Hay biólogos, sociólogos, arqueólogos, ingenieros forestales, personal de mantenimiento o administrativo que trabajan en el parque para poder interactuar en todos esos distintos aspectos que tiene un territorio tan grande como Nahuel Huapi. Buenas. Estoy viendo árboles que nunca había visto en Bariloche. Sí, la zona central de la isla fue a principios del siglo XX, a comienzos de 1900, fue reforestada, se sacó la vegetación nativa y se forestó con especies vegetales de distintos lugares del mundo. Hoy muchas de esas especies se están sacando, entonces se está realizando un manejo. Parte de ese manejo también es el programa del vivero que está funcionando en la isla, donde se colectan semillas de las especies nativas de distintos lugares del parque, se hacen los plantines y con eso tenemos un banco de plantines como para reforestar lugares que hayan sido alterados o impactados, ya sea por una obra, por una forestación, por una ruta. En el vivero de la isla Victoria hay plantines y semillas de todas las especies de árboles del parque. Entre las más típicas del bosque andino están el ciprés y la lenga, junto con una especie muy llamativa, el arrayán. Estos plantines nacieron de semillas traídas del bosque de arrayanes, que ocupa una península dentro del lago Nahuel Huapi, al norte de la isla Victoria. Cuando los plantines crezcan, volverán al bosque. De esta manera, se asegura la continuidad de la especie dentro del parque. En 1971, este bosque anaranjado pasó a ser el Parque Nacional Los Arrayanes. Es decir, el Parque Nacional Nahuel Huapi es tan grande que tiene a su vez otro parque nacional dentro. El parque protege el agua que nutre los bosques y protege los bosques al asegurar su reproducción. Pero, en realidad, el parque protege mucho más, porque cuidar un árbol es como cuidar una casa, un edificio o incluso una ciudad entera. Además de los bosques de lengas, cipreses y arrayanes, el Parque Nacional Nahuel Huapi protege un tipo de bosque muy particular, la selva valdiviana. Para conocerlo, hay que navegar por el lago Nahuel Huapi hasta un punto bastante alejado, Puerto Blest. La encargada del cuidado de este sector del parque es Sol. Para llegar hasta la selva valdiviana, me adelantó que íbamos a cruzar de una provincia a otra, pero a pie. Acá estamos dejando la provincia de Neuquén. En realidad, estamos en un parque nacional. Acá la jurisdicción y el dominio es federal, es un parque nacional, pero sigue estando en los límites de las provincias. En caso de que haya un accidente, tenga que intervenir alguna fuerza, se toma la jurisdicción de las provincias. Justamente acá, la línea imaginaria viene por el brazo blest y llega acá, hasta el límite. Acá dejamos la provincia de Neuquén e ingresamos al río Negro. Por fin vamos a entrar a la selva valdiviana. Este es uno de los lugares más lluviosos del país. Los 4.000 milímetros anuales que caen generan una explosión de vida. Hace casi un siglo, estuvo a punto de desaparecer a causa de la tala indiscriminada de la madera de sus bosques. A pesar de las condiciones tan favorables para la vida, este lugar aún hoy se está recuperando. Este lugar fue saqueado de madera hace 100 años, así que hay muy pocos sobrevivientes adultos. Estuvo bastante joven. En casi 80 años, la selva se regeneró al punto que ves hoy. Al recuperarse la selva, también se asegura el hábitat y la subsistencia del animal emblema de este parque, el huillín. Este mamífero de la familia de las nutrias habita en la costa de los lagos al resguardo de la vegetación. Hoy se encuentra en la lista de animales amenazados y su supervivencia está ligada a la salud de esta selva. Los descansaderos de huillín están siempre cerca del agua. Es que la forma del animal es bien acuática. Tiene patas como de pato, con membranas completas en sus dedos. Y eso hace que no sea muy hábil en la tierra. Carla rápidamente me contagia su entusiasmo. Como bióloga del parque, su trabajo es seguir de cerca el comportamiento del huillín. Probablemente veamos acá, ¿eh? Bosteos de huillín. Hay que estar atentos y poder observar que en general encontramos. Sabés que esta cueva es reinteresante porque tiene que ver con que ahora que el lago está abajo parece que no pasa nada con el agua. Pero cuando el lago sube, todo esto se empieza a inundar. Se hacen como unos arroyos pequeños. El huillín puede entrar y salir por el agua fácilmente. Mirá, justo encontramos acá en este descansadero un bosteo de huillín. Tienen unas glándulas perianales que lo que hacen es marcar con un determinado olor cada individuo ese territorio. ¿Lo dejan como una señal para que otros puedan usar el lugar para dormir o cada familia tiene uno? ¿Cada uno tiene uno? Son solitarios y territoriales. En distintos puntos pudimos poner cámaras trampas para monitorear el huillín y se veía que en una misma cueva no al mismo tiempo pasaban distintos individuos. Las cámaras trampa son cámaras especiales que se encienden cuando detectan algún movimiento cercano. Su autonomía es de varios días por lo que prácticamente no molestan al animal. Son una herramienta muy valiosa para revelar el comportamiento de especies sensibles al contacto humano. Los bosques de esta región son el hogar de muchas otras especies animales. La costa del lago Gutiérrez, al suroeste de Bariloche, por ejemplo, es ideal para descubrir a los habitantes más llamativos del bosque, las aves. En la casa de la guardaparque del lago Gutiérrez me espera una gran amiga, Susana. Ella trabaja en el parque y es especialista en aves. Me va a enseñar a reconocerlas por su canto. Mira, justo Susana es especialista. Uy, mirá, Kuni. Mirá este árbol. Lo todo, ¿ves ese hueco ahí arriba? Ah, sí. Y este de acá, y otros más arriba. Eso los hace el pájaro carpintero, que no es un pájaro, es un carpintero. ¿Y vamos a ver alguno? Yo te diría que tal vez lo podamos oír, más que ver. Ahí, todo ese árbol ahí, seguro que ahora van a empezar a venir los rayaditos. Mirá. Ese es el rayadito. Grita y canta mientras recorre los árboles. ¿Ves? Ahí se puede traer rama. Ese es un fío fío. Dicen fío fío silbón. Observar un pájaro carpintero en medio del bosque no es nada fácil. Susana me enseñó que primero hay que aprender a escuchar para después poder ver. Esa es la remolinera. Es fácil de observar. Durante el recorrido, también nos topamos con un ave que está presente en todo el país. El chimango. ¿Escuchás como golpea el árbol? El parque protege los glaciares. El agua de los glaciares nutre los árboles de los bosques. Los árboles son el hogar de animales y otras plantas más pequeñas. Y estas especies que dependen de los bosques, ¿cómo se relacionan entre sí? En el parque conocí a una pareja de biólogos, Guillermo y Romina. Ellos estudian un ejemplo sorprendente de interacción y equilibrio entre especies que habitan en el bosque. Cuando nos conocimos, Guillermo estudiaba aves y pensó que estudiando el quintral, que se dispersa por aves en el resto del mundo, iba a acercarse al estudio de las aves. El quintral es dispersado únicamente por el monito del monte y es algo muy raro, ya que hay mil especies de plantas parásitas alrededor del mundo y esta es la única que es dispersada por un marsupial. El protagonista de esta historia es el monito de monte, un curioso animal que acá todos conocen, pero que muy pocos han visto. Este pequeño mamífero es en realidad un marsupial. Mirá, ahí hay un quintral sobre un maqui. ¿El monito pasó caminando por acá? El monito del monte ha caminado por esta rama y depositó la semilla. Esta germinó y luego de unos años, porque esta es una planta madura, creció y se convirtió en la planta parásita. El quintral es una planta parásita que logra polinizar gracias a que el colibrí rubí dispersa su polen al alimentarse del néctar de sus flores. Las semillas resultantes son el alimento del monito de monte. Lo más sorprendente es que solo germinan las que son ingeridas y defecadas por el monito. Guillermo trabaja con cámaras trampa que funcionan durante la noche. Bueno, venimos acá al bosque a colocar las trampas. Son 25 trampas que colocamos acá. Hace años que Guillermo estudia los movimientos del monito de monte y su relación con la dispersión del quintral. Muy cuidadosamente, captura ejemplares en diferentes puntos del parque. Queríamos saber quién se comía al quintral. El monito del monte cumple un rol ecológico muy importante. El monito es como un sembrador de quintrales que tenemos en el bosque. Y el quintral es, por otro lado, interesante porque es una planta parásita y que estas flores rojas son polinizadas por los picaflores. Mirá, si escuchamos un ratito, capaz que por acá andan envueltos unos picaflores. El monito de monte, el quintral y el colibrí rubí arman una red muy delicada dentro de la cadena de interacciones del bosque. Garantizar la supervivencia de esta pequeña trama de vida también forma parte del equilibrio que busca mantener el parque nacional. Un pequeño microchip colocado bajo la piel de cada individuo con mucha cautela, logra determinar su movimiento dentro del parque a lo largo del tiempo. Bueno, como este fue el lugar donde lo capturamos, acá lo vamos a liberar, ¿sí? Bien, así no está perdido. Claro. ¡Ay, se va muy rápido! ¡Vamos! Como vimos, este parque posee ambientes muy diferentes. El más llamativo y en el que me siento más a gusto es el de la alta montaña. Bienvenido a casa. ¿Cómo va, Che? ¿Cómo va? Bien. Contento de estar otra vez por Bariloche. Sí, hace rato que andaba por acá. La vista que hay acá, del miradorcito este, es increíble. Mirá. Mirá lo que es el pueblo hoy, ¿no? ¿Cómo está creciendo Bariloche, eh? Edificios, autos por todos lados. La idea del turismo de montaña y los deportes de montaña es que todos lo podamos disfrutar y que las futuras generaciones lo puedan disfrutar. Y eso depende del cuidado que todos los que vamos a caminar a la montaña le demos al lugar. Muchos incendios se producen porque la gente cuando va a la montaña hizo fuego, cosa que no debería hacer. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta para la finalidad principal, que es cuidar todo esto, ¿no? Los visitantes viven su primera experiencia con la montaña en el Cerro Oto. En la cima está el punto turístico por excelencia, la confitería giratoria. Esta ofrece una vista de 360 grados del cordón montañoso y los lagos. Su nombre proviene de Oto Guedeque, un pionero que construyó su chacra en los faldeos del cerro. Pero el Oto que ayudó a transformar Bariloche en la villa turística que hoy conocemos fue Oto Meiling. Meiling fue el precursor de los deportes invernales y del montañismo. Vivió acá, en esta casa, que hoy es museo, hasta sus últimos días. Bariloche no hubiese sido igual sin Meiling. Fundó la primera escuela de esquí de Latinoamérica y también una fábrica de esquíes modernos. Además, construyó los refugios que hoy siguen utilizando los visitantes que suben a estas montañas. Uno de ellos se encuentra en la ladera del Cerro Tronador. Ahí di mis primeros pasos como escalador. En su base vive y trabaja Gerardo Sanz, un guardaparque que, entre otras muchas tareas, registra a todos los que suben a la montaña. Este control ayuda a actuar rápidamente en caso de que alguien se pierda. El Cerro Tronador es, en realidad, un volcán. Se calcula que su última erupción ocurrió hace más de 10.000 años. Tiene una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar y forma parte de la cordillera de los Andes. A paso constante por el sendero, llegamos finalmente al refugio Otto Meiling. Este ofrece abrigo y protección a los turistas y amantes de la montaña antes de seguir su recorrido hacia la cumbre. Gerardo también recorre los glaciares todos los días para asegurarse de que los turistas se mantengan a una distancia prudente. El hielo de este glaciar se derrite lentamente y cae por paredes altísimas en forma de cascada de agua cristalina. En estas cumbres se dividen las aguas que caen hacia el Pacífico y hacia el Atlántico. Por este motivo, es uno de los puntos geográficos que marcan los límites con Chile. Lo puedo imaginar a Francisco Moreno contemplando este paisaje y ahora entiendo cómo nació en él la idea de proteger este lugar. Porque el agua que protege el parque construye el vínculo más esencial entre todos los elementos que lo componen. Esta agua pura, en su recorrido hacia el Atlántico, riega todo el valle de Río Negro y permite el desarrollo productivo de toda una región. Un lago, un turista, un volcán, un ave diminuta, un retoño de rayán, una bióloga, un guardaparque, una confitería, un insecto y un glaciar integran una sinfonía compleja en la que ahora descubro que también soy parque. Como todos los visitantes que llegan acá y se suman a esta orquesta en búsqueda de equilibrio. El rol de parques nacionales implica una gran responsabilidad. Velar para que ningún instrumento de esta sinfonía tape a otro. El Nahuel Huapi fue el primer parque nacional del país. El primero en ensayar las formas de preservar el patrimonio natural y cultural para todos los habitantes de la Argentina. También marcó el camino para los parques que se crearon años después. El Nahuel Huapi fue el primer parque nacional de la Argentina. El Nahuel Huapi fue el primer parque nacional Gracias por ver el video.